Bajo la nueva ley que firmó esta mañana el gobernador Newsom, todas las empresas o negocios con 26 empleados o más tendrán que ofrecer hasta 40 horas de tiempo libre pagado a quienes den positivos al coronavirus o estén sujetos a órdenes de cuarentena o aislamiento. Nadie debería de tener la opción de trabajar enfermo o perder la oportunidad de ingresos para poder pagar la renta o poder pagar la comida de su familia. Además, después de una semana de enfermedad, los empleados pueden calificar para 40 horas adicionales pagadas, ya sea porque continúan enfermos o cuidan de un ser querido con el virus, pero están sujetos a mostrar una prueba positiva de coronavirus. He visto que hay gente que la está pasando muy mal, hasta están perdiendo sus casas porque ya no hay forma de pagar y todo está demasiado caro, entonces sí sería una buena ayuda. Los trabajadores de medio tiempo también son elegibles para una licencia por enfermedad, igual a la cantidad de horas que normalmente trabajan en una semana. Muy perfecto, porque ya ves que con esta enfermedad pues no sabemos cuándo vamos a estar bien y cuándo vamos a estar mal y pues el trabajo no podemos dejar y sin ganar porque los gastos siguen. Sin embargo, algunos propietarios de pequeños negocios no están contentos con esta ley y aseguran que los llevará a la quiebra. No obstante, el nuevo proyecto contará con un fondo de 6.1 mil millones de dólares en créditos tributarios para los pequeños negocios afectados por esta crisis económica del coronavirus.